Chágalo Junior, le cumplió la guerra del número uno Enrico Chágalo, el tesoro del Ijo Sur Ralejón, el chinchín Chágalo Junior, Chágalo Junior Chágalo Junior, Chágalo Junior, Chágalo Junior Si supiera cuánto, cuánto he llorado De aquella noche que me dijiste adiós Si supiera que abrazarlo a mi almohada Cuántas noches me he ponido ni a dormir Vuelve a mí, no me hagas más llorar Vuelve a mí, no me hagas más llorar Vuelve a mí, no me hagas más llorar Por las noches yo le rezo a la mente Si supiera que te ruego por los dos Si supiera que volverías a mi lado Qué felices, qué serías amor Vuelve a mí, no me hagas más llorar 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 José María está en el escenario grande para ti Llanana Crema, presente en la historia Continúo con el gobernador grande Aquí está, en el escenario Y ahora la gente se va a ganar Y ahora te ve las oligas, arriba todo el mundo ¡Vuelve a mí, no me hagas más llorar! Mi vida si no se quere, no tiene razón de ser Que sigo buscando amor, no te pueda encontrar A ti haga que echarle el fin y vuelve por favor Que llama mi corazón, me regresa por favor Mi vida si no se quere, no tiene razón de ser Que sigo buscando amor, no te pueda encontrar A ti haga que echarle el fin y vuelve por favor Que llama mi corazón, me regresa por favor Yo te ofrezco mi corazón para ti Yo te ofrezco mi corazón, me regresa por favor Yo te ofrezco mi corazón, me regresa por favor Yo te ofrezco mi corazón, me regresa por favor Yo te ofrezco mi corazón, me regresa por favor No quiero que me hagan recordar Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran querer Por ella seguiré tomando, seguiré sufriendo Fue mi gran querer Mi amor, amor, amor Bien, 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 va Aplausos Vena nochita Steve Ronald Cabe ese dedo ¡Muy bien!